Gracias y bienvenido a la Información Internacional de Noticias. Ayer, en medio de la conmemoración del Día de la Victoria, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, justificó su invasión a Ucrania por decir que este podría ser el canal para un ataque de Occidente al país de Rusia. Por otra parte, en la noticia, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, dueño de Twitter, está denunciando amenazas a través de la red social por haber brindado Internet a Ucrania en medio de la guerra. Sin mayores anuncios, transcurrieron los actos conmemorativos del Día de la Victoria en Moscú. Sin embargo, el despliegue militar en la Plaza Roja rompió con toda proporción en medio de la guerra que se libra en Ucrania. Durante su discurso, Vladimir Putin dijo que la invasión al país europeo era necesaria para frenar un inminente ataque a Rusia de los países de Occidente. Por su parte, Zelensky también dio un mensaje por el Día de la Victoria y lo hizo mediante un video a través de Telegram. Estamos luchando por la libertad de nuestros hijos y, por lo tanto, venceremos. Nunca olvidaremos lo que hicieron nuestros antepasados en la Segunda Guerra Mundial, que dejó la muerte de más de 8 millones de ucranianos. Muy pronto habrá dos días de la victoria en Ucrania y alguien no tendrá ninguno. Ganamos entonces, ganaremos ahora. Feliz victoria sobre el Día del Nazismo. Igualmente, el presidente ucraniano confirmó la entrega de la segunda parte de un cuestionario formal para ser miembro de la Unión Europea. Durante una videollamada con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, le dijo, hoy hemos dado un paso más, un paso muy importante y no solo formal en nuestro camino hacia la Unión Europea, sino que además agregó que en estas están las respuestas también, son una pequeña victoria para nuestro equipo. Estamos a la espera de la respuesta de la Comisión. El Pentágono dijo también tener pruebas de que Rusia secuestra a ciudadanos ucranianos. Tenemos indicios de que los ucranianos están siendo llevados a Rusia en contra de su voluntad. Eso denunció el portavoz John Kirby para dejar en claro que no está en condiciones de revelar cuántos campamentos existen con personas cautivas, pero que lo hay, lo hay. La deportación de ucranianos de una nueva nación a menudo de regiones aisladas o económicamente deprimidas de Rusia, según Kiev, es otro de los indicios que el presidente ruso Vladimir Putin simplemente no acepta ni respetará la soberanía ucraniana. También en las últimas horas se conoció un informe oficial de la cantidad de niños asesinados en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, que es de 226. Lo informó el fiscal general al tiempo que dijo que 415 niños han resultado heridos. Asimismo, es importante recalcar que estas cifras son mucho más altas en la realidad, por lo que manejar una cuantía de ellos no es fácil en el momento a momento. Entretanto, se anunció que el Producto Bruto Interno de Rusia caería hasta un 12% durante este año, con efecto de las sanciones internacionales dispuestas por Occidente, lo que representa la peor cifra en casi 30 años, según estimaciones internas del Ministerio de Finanzas del Kremlin y de acuerdo a lo reportado por Bloomberg. Bombón Marcos, hijo del dictador Ferdinand Marcos, logró una victoria histórica y aplastante en las elecciones presidenciales celebradas en Filipinas, según el recuento provisional con más del 96% de los votos escrutados. Marcos, de 64 años, recibió más de 30,5 millones de votos y dobló a Lenny Robledo, que obtuvo 14,5 millones, según el conteo rápido y no oficial de la Comisión Electoral. De confirmarse en los números supondría el regreso al poder de la familia Marcos y la primera victoria con mayoría absoluta, desde que el patriarca fue expulsado en 1986, tras una revolución popular pacífica que acabó con su régimen y, por ende, originó su salida del gobierno. Hasta el momento, 43 reclusos murieron durante un motín en la cárcel de Bellavista en la ciudad ecuatoriana de Santo Domingo. Al parecer, bandas rivales se enfrentaron ayer dentro del penal, en lo que se constituye en el más reciente episodio de una ola de violencia carcelaria que ha sacudido al país sudamericano. Además, más de 200 reclusos escaparon en medio de los hechos y 112 ya han sido recapturados, dijo los periodistas el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El motín tuvo lugar en la madrugada del lunes después de que el líder de una banda fuera trasladado a la prisión, lo que podría haber causado malestar entre los reclusos, dijeron las autoridades. La mayoría de las muertes se produjeron con arma blanca, explicó Carrillo. Posterior al inicio de los hechos, los internos comenzaron a dispararse en control buscando escapar, dejando como resultado lo que ya se conoce, dijo el ministro ecuatoriano, al narrar los acontecimientos que continúan agravando más la situación del país, sumido en una serie de protestas e inseguridad, añadió el funcionario ministerial. El Senado del Estado de Nueva York aprobó por 38 votos a favor y 24 en contra una nueva ley del aborto que permitirá esta práctica durante todo el embarazo. La ley de salud reproductiva fue aprobada luego de una pelea legal que comenzó en el 2007. La norma permitirá a los profesionales de la salud, como practicantes de enfermería y médicos asistentes, realizar abortos. Además avala el aborto tardío, en cualquier momento, en caso de inviabilidad fetal o cuando sea necesario para proteger la vida o la salud de cualquiera de los pacientes. La ley aprobada el día del aniversario del fallo Roe and the Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos en 1973, también transfiere una práctica del Código Penal al Código de Salud. El multimillonario dueño de la empresa Space, Elon Musk, y recién comprador de la red social Twitter, activó su servicio de Internet satelital Sterling en territorio ucraniano luego de que el gobierno de este país se lo solicitara. A esto atribuye ciertas amenazas que está recibiendo, por lo que ayer tuiteó, si muero en circunstancias misteriosas, fue un gusto. Los preocupantes anuncios de Twitter comenzaron cuando compartió una publicación de Dmitry Rogozin, el jefe de la agencia espacial rusa, quien lo acusó de haber ayudado a los fascistas de Ucrania a suministrar equipos de comunicación militar a las fuerzas. Luego de haberles brindado el servicio de Internet ante la petición del viceministro ucraniano, La serie de Twitter continúa con un nuevo mensaje del multimillonario que dice No me molesta ir al infierno si ese es mi destino, escribió en su publicación más reciente. Hasta mañana, si Dios quiere, y esperamos seguir cuentando con ustedes en nuestras redes sociales y en Express News TV para estar siempre bien informados. ¡Gracias! ¡Gracias!